Vámonos al de las pedaleadas, porque ahí encontramos a un chavito de apenas 5 años que empieza a destacar y que por supuesto quiere destacar en uno de los deportes que marca por supuesto la región Puebla Tlaxcala. Veamos. Con la mirada llena de seguridad, a sus 5 años de edad, Rogelio expresa por qué le encanta el ciclismo. Sí. ¿Por qué? Porque me regalaron una bici y aprendí a andar en bici. Originario de Huautzinango, Puebla, este muy joven ciclista ya ha completado una ruta montañosa de 100 kilómetros. La ida arrancó playa desde Huautzinango hasta la playa por montaña y Roger, muy animado, se quiso aventar esta hazaña y se aventó más de 100 kilómetros en esta rodada. En él, tal vez haya un futuro competidor por su región y por qué no, por su país. Para su vida y de ahí lo que venga, suponemos por lo que nos dicen la gente con experiencia que tiene más años en el ciclismo y lo que han visto, que pues tiene bastante futuro en el ciclismo. Por lo pronto, el deseo actual de Rogelio es seguir disfrutando de este deporte y, como él dice, sobre todo de las bajadas. Ir a las bajadas. ¿Las bajadas son rápidas? Sí, me gusta andar mucho en bici. En la cámara, Carlos Arguelles, Giovanni Maimone, Azteca Deportes.